Christian Torstvedt convirtió por duplicado en el partido que Sassuolo y Salernitana jugaron por la fecha 12 de Italia, Serie 2023-2024 y terminaron igualados por dos. Los goles del partido para el local los anotó Christian Torstvedt, 35-1-t y 6-2-t. Dos remates de Andrea Pinamonti terminaron impactando en el palo, y el delantero de Sassuolo se quedó con las ganas. Hubo tres amonestados, Chukubuikemiko Emesi, Jeremy Torhan y Christian Torstvedt. De esta manera el local está en el décimo cuarto puesto en el campeonato con 12 puntos, mientras que la visita, con 5, queda en el vigésimo lugar.